¿Quieres tener un gran fin de semana? Entonces no te pierdas el capítulo 144 de Sweet News, porque te mostraremos las mejores ofertas que Capcom acaba de lanzar en la eShop. Hay juegos que en verdad no te puedes perder. Por supuesto, hablamos de Luigi's Mansion 3 y cómo es que el título está realmente cerca de llegar a las tiendas. Además, te platico todo el chisme sobre la secuela de Mario & Rabbids. Esto y mucho más solo aquí. ¡Comenzamos! Capcom Abramos el capítulo con estas buenas recomendaciones para el fin de semana, pues has de saber que Capcom acaba de lanzar una gran rebaja en la eShop de Nintendo Switch. Y la verdad, grandes títulos para todos los gustos están disponibles a muy buenos precios, como por ejemplo las colecciones de Mega Man Legacy, ya que la segunda podrás comprarla al 50% de descuento. O si te interesa un poco de terror en tu vida, puedes aprovechar que Resident Evil Revelation 1 y 2 bajaron de $19.99 a $13.99. O si eres amante de los juegos de pelea, la grandiosa colección de Street Fighter tiene un 40% de descuento, al igual que la V-Mob Collection de Capcom. Pero sin duda lo que no puedes dejar pasar es el 50% de rebaja en Monster Hunter Generations Ultimate. En fin, ahora estás enterado. Recuerda que Switch es multiregión, así que no importa de dónde nos veas, éntrale con ganas a estas rebajas. Y hablando de actualizaciones, tal vez te alegre saber que la versión 1.01 de Final Fantasy VII ya está disponible. En esta ocasión Square Enix ha corregido un molesto bug que impedía disfrutar de la música del juego adecuadamente, ya que hasta este momento el título solo repetía unas cuantas canciones. Además también se arregló el insoportable parpadeo entre las transiciones de las escenas cinemáticas y el juego. Cuéntanos, ¿ya estás disfrutando de este increíble juego en tu Switch? ¿O tienes pensado esperarte hasta el tan deseado remake? Por otro lado, te recordamos que uno de los juegos de pelea más emblemáticos de todos los tiempos por fin está disponible en tu Nintendo Switch. Hablamos de la colección de 20 aniversario de Guilty Gear. Y lo mejor de todo es que Meridem Games está distribuyendo una versión física que ningún coleccionista o aficionado de los títulos de pelea puede perderse. En ella nos encontraremos con el primer juego de la franquicia junto a Guilty Gear Double Cross Accent Core Plus R, título que muchos catalogan como el mejor de la serie. Además también viene incluido un libro de arte de edición limitada. Es importante comentar que ambos juegos pueden ser comprados digitalmente por separado. Y lo mejor de todo es que al menos por ahora, el Guilty Gear original tiene un costo de solo 20 pesos mexicanos, es decir, alrededor de un dólar estadounidense. Ahora que si lo único que has estado pensando es en una secuela de Mario & Rabbids Kingdom Battle, tal vez te alegres saber que hace poco ha surgido un nuevo rumor que apunta a que Ubisoft Milan ya se encuentra trabajando una vez más en este épico cruce entre el mundo de Mario y el extravagante universo de los Rabbids. Según se reporta desde 4chan, este nuevo trabajo sería una continuación directa de la primera entrega, aunque también es importante aclarar que esta fuente carece de cualquier respaldo oficial, así que es mejor tomar todo esto con reserva. Aún así pensamos que un Mario & Rabbids 2 es bastante posible luego del impresionante éxito del primer título. ¿Tú qué opinas? Oye, y seguro te estás preguntando qué diablos pasa con Luigi's Mansion 3. Nintendo no ha vuelto a enseñar nada después de que incluyó su primer avance en ese Direct de septiembre del año pasado. Desde entonces, solo nos recordó que el juego sigue en desarrollo, pero sabrá Dios qué están haciendo con él. Si saldrá este año o Nintendo aplicará la de Metroid. Pues bueno, tranquilízate porque parece que hay buenas noticias. El día de hoy el juego apareció clasificado para todas las edades en Corea del Sur. Y si te preguntas qué tiene todo esto de relevante, te diré que desde hace ya bastantes años que Corea del Sur se ha convertido en un referente, pues cuando un juego aparece listado ahí sin previo aviso, termina saliendo en realidad. Segundo, para que un juego sea clasificado, este debe estar prácticamente terminado. Por eso es que todo el mundo supone que Luigi's Mansion 3 está muy cerca. Seguro que en E3 Nintendo lo mostrará en todo su esplendor. En fin, esto ha sido todo por hoy. Cuéntanos, ¿aprovecharás alguna oferta? ¿Te emociona una secuela de Mario & Rabbids? ¿Y qué tan desesperado estás por Luigi's Mansion 3? Ya sabes, queremos leerte abajo en la sección de comentarios. Nos vemos el lunes en un nuevo capítulo de Switch News. ¡Gracias!